Gracias por ver el video. ¿Empezamos ya o qué? ¿Saúl? Sí. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Damos comienzo ya a la segunda sesión en el marco de esta Junta General del Instituto de Estudios Ceutíes de 2019. Como el programa es apretado en esta tarde, yo seguro que una vez que hayamos comenzado se empieza a incorporar más personal a escuchar la charla. Pero, como digo, el programa es apretado y vamos a intentar, dentro de la medida de lo posible, ajustarnos al horario. La primera charla correspondería a la sección de ciencias del Instituto de Estudios Ceutíes y corre a cargo del doctor Mario García París. Ahora haré una breve reseña sobre la biografía fundamentalmente científica de Mario. El título de la ponencia, Identificando especies crípticas entre la biodiversidad que nos rodea y los problemas de conservación. Creo que está aquí detrás, ¿no? El título completo. Bueno, es un tema que hemos elegido por tratarse de un asunto muy en boga en el ámbito de la biología evolutiva en los últimos años. Se trata de algo muy interesante desde el punto de vista de que estamos ahora inmersos en lo que se ha venido a denominar la sexta extinción. Una gran crisis de la biodiversidad a nivel planetario. Y resulta que justo en este momento estamos desarrollando, se vienen desarrollando desde hace unos años, cada vez son más afinadas, una serie de técnicas que nos están haciendo aflorar una biodiversidad oculta. No me voy a extender mucho en esto, puesto que para eso sabía infinitamente que es más que yo el doctor Mario García París. Y que nos está cambiando el concepto o el paradigma de biodiversidad. Por poner un ejemplo de un artículo que leí hace pocos días, un análisis que se hizo de determinadas aves en los últimos cinco años. Digo que era un artículo de síntesis en el que se estudiaban diferentes taxones y se estaba viendo cómo esos taxones a su vez enmascaraban a otra serie de especies aisladas reproductivamente entre sí. Y resulta que se concluye, un poco de forma hipotética, pero que posiblemente el número de especies de aves reconocidas ahora mismo sobre la Tierra, que son nueve mil, nueve mil y pico, casi diez mil, podían ser en realidad el doble. Con lo cual, en grupos también estudiados como las aves, que yo diría que es posiblemente el grupo mejor estudiado de vertebrados que existe actualmente, pues simplemente en ese grupo la biodiversidad oculta es impresionante. No hablo más de esto, puesto que para eso tenemos al doctor Mario García París. Evidentemente, bueno, si eso es un apunte, esto tiene unos problemas de conservación subyacente enormes, puesto que lo que podemos considerar especies con amplia distribución geográfica, frecuente, posiblemente no lo son en muchos casos. Y estamos ignorando desde el punto de vista de la conservación esa fracción de la biodiversidad que a nuestros ojos permanece oculta. En cuanto al ponente, Mario García París es actualmente investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Él es doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis ya llovió un poquito desde entonces. Versó sobre aspectos evolutivos y en anfibios, concretamente en sapos parteros. Desarrolló su investigación postdoctoral en la Universidad de Berkeley, en California. Estuvo varios años con Wake, uno de los mayores expertos a nivel mundial en anfibios. Y allí, bueno, pues desarrolló una investigación centrada fundamentalmente en los mecanismos de especiación, en las barreras geográficas o paleogeográficas, la afectación a estos mecanismos, y en el origen de la biodiversidad filética en varios grupos taxonómicos. Ha sido varios años, en los últimos años ha sido vicedirector de colecciones y documentación, ¿se llama así?, documentación del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que aunque pueda parecer lo contrario, para él ha supuesto una liberación de dejar ese cargo, un poco por la carga administrativa y de gestión que llevaba, que la verdad que él ha tenido varios años un tanto separado de la investigación pura y dura, que es lo que realmente a él le gusta y le interesa. Desde hace varios años, pues capitanea un fructífero equipo de investigación radicado en el Departamento de Biología Evolutiva del Museo de Ciencias Naturales, y que centra su atención fundamentalmente en las causas y el origen de la biodiversidad, y los mecanismos evolutivos subyacentes. Pero bueno, de Mario sobre todo, yo destacaría, además de su valía científica, que es un entusiasma, un apasionado de la biodiversidad en todos sus aspectos, y sobre todo es una persona de campo. Aunque vean ustedes ahora sesudos estudios, ya nos contará sobre programas, filogenias, etc., a él realmente lo que le gusta es el campo, y buscar animales, estudiarlos en el campo, y bueno, ha recorrido medio mundo haciendo esto. Sudamérica y Mesoamérica la conoce perfectamente, ha desarrollado campañas en Marruecos, en toda Europa, en Irán, en fin. Un auténtico enamorado de la biodiversidad. Él es colaborador del Instituto de Estudios Ceutíes desde hace ya por lo menos 15 años, es miembro correspondiente desde el Instituto hace aproximadamente 4 o 5 años, y un gran colaborador nuestro, tanto realizando estos informes que todos sabemos, que pedimos en el desarrollo de las becas de investigación, dando ponencias, dando charlas en el marco de nuestras jornadas, e incluso él mismo realizando junto con su equipo proyectos, desarrollando proyectos de investigación auspiciados y becados por el Instituto de Estudios Ceutíes. Y bueno, sin más preámbulo, que yo creo que ya ha sido demasiado, pues le paso la palabra a Mario García París. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, José Luis, y gracias al Instituto por invitarme para esta jornada, para esta charla. Pues bueno, José Luis ya ha contado la charla, con lo cual yo ya casi me voy, porque total... Así que, pero bueno, en fin. Pues sí, vamos a hablar de especies crípticas. Entonces, bueno, pues como os contaba José Luis, tenemos un equipo de trabajo que nos dedicamos a estudiar la estructura y el origen de la diversidad animal. Es decir, ¿por qué tenemos la biodiversidad que tenemos y cómo se origina esa biodiversidad? O sea, tenemos muchísimas especies por ahí y queremos saber por qué, por qué tenemos tantas, ¿no? Entonces nos dedicamos en tres, nos centramos en tres áreas de trabajo. Una son los procesos de especiación, la aparición de novedades evolutivas y la disparidad morfológica. La disparidad morfológica es la diversidad total morfológica que se engloba dentro de un clado, dentro de un grupo monofilético evolutivo. Entonces, para trabajar con esto, pues lo que hacemos es, trabajamos sobre todo con filogenias. Las filogenias no es más, no es nada más que la representación en forma de árbol de las relaciones entre los organismos, las relaciones de parentesco entre los organismos. Es decir, quién se parece más a quién y quién tiene un antepasado más reciente compartido con otros. Entonces, bueno, las primeras filogenias son de finales de 1800, o sea, es una cosa antigua, no es nada nuevo, se viene haciendo desde siempre. Y en las filogenias, pues lo primero que llama la atención y lo que más destaca es que este tipo de representaciones, digamos, reflejan el tiempo actual aquí arriba y el origen de la vida aquí abajo. Entonces, lo que nos indican, lo primero, nada más verlo, es que todos los animales y plantas y seres vivos del planeta estamos igual de evolucionados, llevamos el mismo tiempo evolucionando sobre el planeta, estamos vivos, con lo cual tenemos el mismo nivel de evolución todos los que estamos vivos, desde una bacteria hasta nosotros, desde el origen de la vida hasta hoy. Lo cual es pensar que unos estamos más evolucionados que en otros, pues no, especialmente en el caso de los humanos, que nos tendemos a sentirnos muy bien. Si una bacteria está viva ahora es porque lleva aquí el mismo tiempo que nosotros, el mismo tiempo, desde el origen. Con la aparición de técnicas moleculares, pues la imagen de la vida está cambiando un poquito y aquí tenéis una filogenia vista, digamos, desde arriba, por así decirlo, y todo este montón de linajes que tenéis aquí, más todos estos de aquí, son linajes bacterianos y todo el resto de la vida está en esta ramita verde chiquitita que está aquí. O sea, realmente el planeta lo que está es lleno de microorganismos y luego pues tenemos algunos pocos que no somos microorganismos, que estamos por acá. Entonces, el tipo de preguntas que respondemos es básicamente, pues viendo, por ejemplo, estos dos animales, son dos escarabajos del desierto de México, del norte de México, pues lo vemos y uno tiene el abdomen completamente hiperdesarrollado, los hélitros reducidos, la cabeza chiquitita, las antenas cortitas, mientras que este otro tiene los hélitros larguísimos, la cabeza enorme, hendida, las patas superdesarrolladas, las antenas largas, y los taxónomos, sin embargo, los han clasificado como parte del mismo linaje. Estos, por lo tanto, deberían tener un antepasado común reciente. Entonces, pues nuestra pregunta es, ¿realmente esto es posible? ¿Es posible que estos dos bichos tan diferentes sean parte del mismo linaje? Y si lo son, ¿cuánto tiempo ha sido necesario para generar esta diversificación morfológica total? O sea, ¿cómo se consigue tener dos formas tan distintas si realmente tiene un antepasado común reciente? Entonces, eso lo hacemos, ¿cómo no?, a partir de filogenias. Entonces, lo primero que hay que conseguir es todas las especies, o el mayor número posible, cuantas más, mejor, la teoría es que necesitas todas, para poder establecer las relaciones evolutivas entre ellas y ver si realmente los dos animales que buscas están relacionados o no. Entonces, pues, perdón, pues, como estos dos animales son parte de una tribu chiquitita que se llama Euponfini, que son unos meloidos de ahí de México y sur de Estados Unidos, pues son solo 26 especies. Entonces dices, bueno, pues 26 especies seguramente podemos tratar de conseguirlas todas. Conseguimos 24 de las 26. Bueno, pues no está mal. Con lo cual, pues bueno, ya podemos tener una idea buena de cómo van a ser sus relaciones. Y efectivamente, los taxónomos, pues parece que tenían razón. Esta especie, que es Mejetra puntata, que está aquí, pues tiene un antepasado compartido con las otras especies de Mejetra, a su vez tiene un antepasado compartido con ellas, más las primeros pastas que están aquí, tiene un antepasado compartido con estas cordilospastas, y si seguimos hasta aquí, tiene ya un antepasado compartido aquí, con la calospastafisica, pues que está aquí. Bueno, pues ya sabemos que sí, que efectivamente están muy relacionadas entre sí, o sea, están muy cercanas, pero la divergencia entre ellas es aproximadamente de unos 17-18 millones de años. Es decir, que sabemos que en 17-18 millones de años podemos conseguir estas diferencias morfológicas tan enormes. Claro, son unas cifras que, claro, se nos van de las manos, ¿no? Dices solo, pero claro, hay que tener en cuenta que este linaje, estas 26 especies, es una tribu, o sea, un grupito de género chiquitín dentro de toda la familia meloide, que tiene unas 16 tribus, más o menos. Es decir, que si nos vamos hacia atrás en el tiempo, pues una simple familia de escarabajos lleva sobre la Tierra, pues aproximadamente unos 90, 100, 120 millones de años. O sea, son cifras enormes sobre las que estamos trabajando. ¿Qué más información nos da ahora? Estos son cosas ya que sí que se están haciendo ahora, esto ya estamos ahora en la parte moderna. ¿Qué más cosas se están haciendo con las filogenias? Pues una de las cosas más que a mí me gustan más es que no solo puedes determinar cómo es el proceso de diversificación, es decir, cómo se va produciendo la tasa de diversificación, es decir, cómo se van separando los linajes unos de otros, con qué rapidez lo están haciendo, sino que también se puede calcular la inversa, es decir, cómo se están produciendo fenómenos de extinción. Entonces, cuando aplicas este tipo de análisis y vas viendo aquí hay acumulación de linajes y de repente vemos que al llegar aquí estos linajes dejan de acumularse y se mantiene un área en el que no hay incremento de especies, no hay incremento de linajes. Algo ha pasado ahí, porque si el proceso de diferenciación es continuo y deja de serlo, es que algo ha pasado ahí. Bueno, pues con otro tipo de análisis, que es un análisis con métodos bayesianos de estadística, pues lo que encuentras es que tienes una alta probabilidad de que haya habido un proceso de extinción masiva en este grupo en la transición del mioceno al plioceno, hace unos 6 millones de años aproximadamente. Y además te permite calcular la cantidad, digamos, de linajes perdidos durante ese momento, durante esa etapa. Pues parece ser que en este grupito se extinguió el 97% de los linajes que había. Es decir, que lo que estamos viendo ahora, estas 27 especies, son como la puntita de lo que ha sobrevivido de una radiación enorme que ocupó posiblemente toda América. Y se ha quedado reducida, limitada a los desiertos, exclusivamente ahí, escondiditos ahí. Y por eso vemos esta diversificación, estas diferencias enormes en la morfología, porque en realidad lo que estamos viendo son extremos de una diversificación enorme que hubo ahí. Y eso además coincide, aquí, si lo que vamos viendo es disparidad morfológica, es decir, la cantidad total de cambio, pues vemos que al principio, aquí es inverso, al principio lo que tenemos es una tasa muy baja de disparidad y va aumentando a medida que llega allí. Y justo se dispara en el momento de la extinción masiva. Es decir, ahí, en ese momento, es cuando tenemos la diferenciación máxima, porque has eliminado todos los linajes intermedios que podías tener ahí. Pues toda esta información nos la da una filogenia. Pero ¿qué pasa? Que cuando estás, a veces, cuando estás mirando este tipo de análisis morfológicos, pues te encuentras con que tienes animales que llevan muchísimo tiempo separados, los datos genéticos te dicen que llevan por 5 o 6 millones de años separados, y resulta que, por ejemplo, estos, los sapos parteros béticos y los sapos parteros comunes, pues son prácticamente idénticos y llevan separados casi 7 millones de años. Entonces dices, bueno, ¿esto cómo es posible? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no están cambiando? Entonces, ese proceso en el que tú encuentras una diferenciación genética altísima, pero muy poca diferenciación morfológica, lo que te da lugar es a especies crípticas. Especies crípticas porque nosotros no somos capaces de distinguir una de la otra, a pesar de que son especies que llevan mucho tiempo separadas y son genéticamente muy distintas. Y eso es lo que nosotros estudiamos. Pero antes de entrar con ese tipo de especies, quería explicar así un poquito por encima cómo es un proceso de especiación. O sea, ¿cómo ocurre la especiación? ¿Cómo se forman las especies? Es muy sencillo. O sea, las especies se van formando a partir de una población. Tú tienes una población. Aquí lo que tenemos, cada letra representa una mutación, una variante en un gen concreto. Por ejemplo, aquí podemos tener, no sé, el gen de la citocromosidasa, que lo vamos a mencionar mucho, que es un gen respiratorio, que es el que hace que las mitocondrias puedan respirar, básicamente. Proporciona el oxígeno necesario para que se respire en la célula. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una serie de variantes alélicas. Por supuesto, cada mutación de estas representa un cambio que no supone ninguna desventaja para esa proteína respiratoria, porque son cambios neutros que no tienen ninguna ventaja. Entonces, tienes una población normal con un montón de variantes alélicas. Podría ser color del pelo, podría ser color de ojos, lo que queramos. De repente, ocurre algún proceso extrínseco a la población, que suele ser una barrera, pues se forma un río entre medias de las dos poblaciones, aparece una montaña, se aíslan por el motivo que queramos, un cambio climático que fuerza a que se queden en dos sitios separados, y estas poblaciones se separan. Entonces, al separarse, pues nos quedan dos subpoblaciones que ya no tienen exactamente la misma composición genética que tenía la población ancestral. Aquí ha quedado esta parte de aquí, en la que hay más proporción de Bs, aquí ha quedado esta parte de aquí, en la que hay más proporción de Aes. Ya tenemos un punto de partida, nada más separarse, en el que ya, de entrada, no son idénticas las dos poblaciones. Como este aislamiento sigue existiendo, y el tiempo va avanzando hacia arriba, a medida que pasa el tiempo, pues van produciéndose mutaciones dentro de estas poblaciones. Las mutaciones se van a producir más rápido, y se van a fijar más rápido cuanto más pequeñita sea la población, y cuanto más beneficiosas sean esas mutaciones. Si aquí predominaba el alelo B, es muy posible que el alelo B, pues en este tipo de poblaciones tan pequeñitas, a lo mejor no le iba bien, pero al E le iba muy bien, y el E empieza a desarrollarse mucho más deprisa que los otros, y a la vez muta F, mientras que aquí, pues el A sigue manteniéndose bien, es un alelo dominante, pero alguno de los otros, pues ha cambiado a J, y empieza a desarrollarse. Sigue pasando el tiempo, pasa el tiempo, y llega un momento en el que la composición alélica, a partir de mutaciones que se van fijando en esas poblaciones, son completamente diferentes en las dos poblaciones resultantes, porque siempre han estado en aislamiento. Si estas poblaciones en algún momento se interconectasen, habría flujo entre ellas, pero en algún momento la diferenciación es tal que ya no se van a ser reproductivamente compatibles entre sí. Entonces este es un proceso normal de especiación, lo que tenemos aquí arriba son dos especies, y lo que tenemos aquí abajo es una. Entonces esto es muy fácil, muy obvio, muy visible, pero, mira, aquí podéis seguir un alelo concreto, por ejemplo el A, como va cambiando, en algún momento sigue existiendo el A hasta el final, pero el A se perdió aquí, y aquí sin embargo el B que empezaba por aquí, pues nos pierde aquí y ya no vuelve a pasar. ¿Qué pasa? Que esta ya no queda nada de A ni de B, y sin embargo aquí todavía queda. O sea, no comparten ningún alelo. Cuando tú miras estas dos poblaciones, no comparten nada entre sí. Ha pasado tiempo suficiente para que sean completamente diferentes. Entonces eso es muy fácil, y se ve muy bien que aquí solo tienes una, aquí todavía solo tienes una, y que aquí tienes dos cosas. Pero ¿qué pasa aquí entre medias? Y aquí es donde empiezan todos los problemas evolutivos, biológicos, y donde los biólogos disputen más. Es cuando dos poblaciones son realmente dos especies diferentes, o cuando son parte de la misma. Entonces esta situación, pues genera debates filosóficos y debates filosóficos sobre qué es una especie, y hay libros enteros, libros y libros, sobre el concepto de especie y los tipos de conceptos de especies que hay. Y eso tiene su relevancia, porque a la hora de describir la biodiversidad, decir qué es lo que tenemos fuera, tenemos que utilizar un concepto u otro, y eso no es tan fácil de decidir cuál vas a usar ni por qué lo vas a usar. Históricamente, pues tenemos dos conceptos clásicos, que son los que la mayoría, no sé si suena todavía, que la mayoría de la gente, digamos, utilizábamos, que son, por un lado el concepto tipológico, que es cada tipo de clase de organismo, o sea, que eso es lo que decimos muchas veces, una abeja. Pues ahí en las abejas, en realidad son 1.500 especies de abejas diferentes, pero hablamos de la abeja, el tipo de animal, pues es lo que vemos como especie. Cuando Linneo empezó, con nuestro sistema lineano, pues es el concepto que tenía el de especie, es cada tipo de ser que hay sobre el planeta. Después, cambió radicalmente esta visión con Darwin, que él lo veía, que en realidad, esto de las especies, como es un continuo, realmente son solo conveniencias. O sea, decidimos que, bueno, hasta aquí llega una especie, hasta aquí es otra, según nos convenga, arbitrariamente, de hecho. Claro, un concepto práctico, ¿no? Pero estos dos conceptos, digamos, abandonaron completamente para dar lugar a dos que tenían una base científica sobre la que podías hacer experimentos en el campo y ver si los que tienen son de verdad especies o no, que son el concepto biológico de especie, que dice que una especie es un grupo de poblaciones reproductivamente aislado de las demás, que lo basó Mayer, sobre todo estudiando pájaros, que significa que si dos individuos no se pueden reproducir entre sí, pues no son parte de la misma especie. O sea, es un concepto biológicamente, lo puedes probar, si se reproducen o no, y es fácil de demostrar. Y luego está el concepto evolutivo de especies, que es muy parecido al biológico, pero no se centra en dos individuos concretos, sino lo que miras a nivel poblacional, y lo que miras es la probabilidad, una vez que tú eres parte de un único linaje, es decir, que tienes un antecesor común, dice, mantienes tu identidad a lo largo del tiempo o hay momentos en los que te juntas, hibridas y dejas de mantener tu identidad. Básicamente, en el fondo son lo mismo, pero este utiliza una aproximación histórica y este no. O sea, de manera que aquí lo que ves es lo que hay y en el otro dices lo que había y lo que puede haber. Son dos aproximaciones diferentes. Entonces, los dos se centran en esta parte de aquí. Vamos a ver qué pasa aquí, ¿no?, en esta zona. Tú tienes tu barrera y luego, ¿qué pasa? Que las poblaciones se pueden juntar o no. Y aquí es donde viene el problema gordo. Aquí viene el problema gordo porque los animales no son homogéneos. Vamos a hablar de animales, ¿vale? Todo el tiempo, las plantas son aún peor. Pero los animales no funcionan igual unos y otros. Hay dos grupos grandes de animales según cómo se mantenga el aislamiento entre, digamos, poblaciones. Hay un grupo de animales que tienen lo que se denominan mecanismos precigóticos de aislamiento, es decir, que son capaces de separarse antes de que se produzca la cópula o el desarrollo del cigoto, del embrión. Por ejemplo, la mayoría de las aves, la mayoría de las aves son capaces, las hembras, de reconocer un macho que le guste o que no le guste en función de una serie de rasgos físicos, coloración, forma del pico, que les permiten, digamos, no reproducirse con otros individuos que aunque sean genéticamente compatibles no son parte de su grupo. Entonces, ahí estás generando un mecanismo precigótico de aislamiento que es visual. Por ejemplo, un pato no se reproduce con otro pato, pase lo que pase, es lo que denominan ellos lo que los patos considerarían especies diferentes aunque son genéticamente compatibles todos con todos. Tú vengas los ojos a los patos, lo metes en una jaula y todos se reproducen con todos y son fértiles, prácticamente todas las especies. Sin embargo, las hembras de los patos deciden con quién se aparean y siempre escogen el de su grupo. Es decir, tiene una serie de mecanismos. Estos mecanismos pueden ser visuales, pueden ser químicos, pueden ser de muchos tipos. Entonces, este grupo de animales pues hay muchos peces, muchos insectos, las aves, pero hay otro grupo enorme de animales que no tienen este tipo de mecanismos. Es decir, se reproducen o intentan reproducirse con todo lo que se les acerca. Por ejemplo, los anfibios. Los anfibios, en cuanto ven un macho de un anfibio y vea otro tipo anfibio moverse al lado, trata de aparearse con él, sea de su especie o no lo sea, se parezca o no se parezca, no importa, lo van a intentar. Entonces, lo que pasa es que la mayoría de las veces, si no son de su especie, ¿qué ocurre? Son tan diferentes ya genéticamente, es decir, los mecanismos de aislamiento vienen una vez que ya tienes, has intentado la cópula, has intentado la reproducción, has intentado formar el cigoto, pero el cigoto no es viable. Entonces, estos tienen mecanismos precicóticos de aislamiento. No son capaces de reconocer a los individuos de su propia especie cuando los ven, sino que tratan de reproducirse con todo lo que se acerque. Y estos son la mayoría de los bichos sobre el planeta. Entonces, con estos dos grandes grupos, los que tienen mecanismos o no, pues claro, el concepto de especie que se utiliza para uno y el concepto de especie que se utiliza para el otro pues no puede ser lo mismo. Entonces, el concepto biológico, dos bichos que son incompatibles, no, que no se reproducen entre sí y es muy útil para animales con mecanismos precicóticos de aislamiento. Aves, muchas mariposas, muchos peces. ¿Y quién lo utiliza? Pues lo utilizan sobre todo los que trabajan en genética y los que trabajan en ecología porque están viendo lo que está pasando en ese momento. Mientras, ¿qué problemas tiene? Pues tiene problemas como este, lo que se llaman especies en anillo, que son especies que empiezan a, tienen su origen en una zona, digamos, geográfica y empiezan a desplazarse de manera independiente. Por ejemplo, este es el Valle Central de California y son especies de montaña y van recorriendo las montañas costeras y las montañas interiores. A medida que van avanzando, se van diferenciando porque las poblaciones se van aislando unas de otras y al final, al final del anillo, estas poblaciones de aquí son completamente incompatibles reproductivamente con estas poblaciones de aquí. Es imposible, genéticamente no se pueden cruzar, pero en esta zona de aquí todavía forman parte de la misma especie. Entonces, esto desde un punto de vista de especie biológica no puedes hacer nada con ello. O sea, si aquí es una especie y aquí son dos, pues, ¿por dónde cortas? O sea, es completamente absurdo. Entonces, el concepto biológico de especie tiene muchísimos problemas a la hora de aplicarlo en la realidad. El concepto evolutivo, pues al tener en cuenta, digamos, que sean linajes cohesivos, en el caso anterior todo sería una sola especie, todo sería una sola especie con un destino de convertirse en dos en algún momento, pero de momento son una aunque se vayan diferenciando. Entonces, este es el que utilizan sobre todo los paleontólogos y usamos los biólogos evolutivos porque nos da un aspecto tanto histórico hacia atrás como hacia adelante. Y es un concepto que generalmente no se oye cuando se habla de biología, todo el mundo habla del concepto biológico de especie, pero el que más usamos la mayoría es este concepto evolutivo de especie. Pero, ¿qué pasa? Claro, que en esta zona de aquí, en esta zona de aquí, justo cuando estamos ya diferenciados genéticamente, y ya somos especies, claramente, porque somos incompatibles reproductivamente, completamente unos con otros, pues puede que seamos capaces de verlo porque tenga diferencias morfológicas o puede que no seamos capaces de verlo porque no haya diferencias morfológicas. Y en ese momento que no hay diferencias morfológicas, estamos hablando de especies crípticas. Entonces, os voy a contar ahora una serie de ejemplos de eso que está pasando ahí, animales que son genéticamente incompatibles, que llevan muchísimo tiempo aislados, que son los que intentamos buscar, los que estamos localizando en el campo, pero somos incapaces de ver diferencias entre ellos o muy pocas, o encontramos muy pocas. Entonces, vamos a hablar de cuatro grupitos de las tijeretas, que son los dermápteros, en especial de la familia forficulida, que están por aquí, de dos familias de coleópteros, que son los meloidos y los tenebrionidos, los tenebrionidos son estos, y de una familia de crustáceos, de los anostráceos, que son los branquinéctidos, bueno, de dos y los quirocefálidos. Entonces, vamos a hablar un poquito de ellos y sobre todo lo que vamos a hablar es cómo se hace un estudio de este tipo, es decir, cómo hacemos el trabajo. Entonces, pues lo primero que hacemos es decidir, bueno, me gustan los dermápteros, me voy a ver qué pasa con la evolución de los dermápteros, quiero ver qué pasa con los bichos estos, y entonces, pues te vas al campo a buscar los dermápteros. Esta es Elena González, de la Universidad de Porto, y aquí estamos yendo a Cabo Verde a buscar unos tenebrionidos de allá. Y esta es la parte, digamos, como decía José Luis, la parte que de verdad nos gusta. Meses antes de empezar a ir a buscar los bichos, lo que buscamos es, lo que hacemos es una revisión bibliográfica exhaustiva de todo lo que se conozca de esos animales en la zona a la que vamos. Todas las especies que hay, dónde están. Localizamos los puntos que ya están citados, hacemos el recorrido, y lo más complicado es ver las fechas en las que vamos a ir, porque tienen que coincidir con el periodo de actividad de los animales. Si no están activos o si no hay manera de verlos en ese momento, pues es absurdo hacer el viaje. Para eso, pues nos basamos mucho. Ahora, la verdad es que ahora es una maravilla porque tienes información por todas partes y da gusto. Te agarras el mapa de Grecia, en caso de que fuéramos a Grecia o de Barroco, si es que fuera, ves en qué momento las lluvias se concentran y dónde se han concentrado y sabes que 10 días después tienes los anostracios en esos sitios. Y sabes que no vas a tener ningún tenebrionido 10 días después de esas lluvias. Entonces, bueno, pues vas jugando con eso y decides qué grupo vas a estudiar y dónde vas a ir. Entonces, una vez que tienes esto, pues semanas o días antes pues empiezas con la parte básica que son el avión, los precios y sobre todo lo más importante son los compañeros de viaje. Este tipo de viajes que hacemos son viajes en los que a lo mejor te tiras 10 días sin pasar por un sitio donde puedas dormir tranquilo o te tienes que quedar a dormir en el coche o tirado por el suelo o lo que sea. Entonces, pues son viajes duros en los que acabas embarrados o acabas en sitios que no te esperas y bloqueado. Entonces, es importante ir con gente que no le importa ni dónde va a comer, ni dónde va a dormir, ni con qué te vas a encontrar, ni con qué no te vas a encontrar. Entonces, hay, no sé, hay viajes, pues uno, por ejemplo, México, que vamos mucho. En México, los narcos, pues muchas veces te ayudan en el campo. O sea, es que te ven y te ayudan, hasta te invitan a comer, ¿no? Que dices, bueno, pues, o sea, que son situaciones en las que, pues bueno, vas a lo que te encuentres, ¿no? Pero eso nos gusta, yo creo que casi todos los que estamos aquí es lo que nos gusta, ¿no? Entonces, pues nada, agarramos y nos vamos a por bichos y uno de los sitios preferidos, pues es México, del que hablamos. Esto que tenéis aquí es el, la desembocadura del río Colorado, en el mar de Cortés, que el río Colorado, como lo cortan en Estados Unidos, ya prácticamente no echa agua para México, se queda todo ahí arriba y esta zona, pues es una de las zonas más áridas del planeta, con el desierto del altar aquí abajo, que es donde se alcanzan posiblemente las temperaturas más altas del planeta, justo en esa esquinita de ahí. Y claro, sin agua del río, pues sí, un desierto real. Otros sitios que a mí me ha sorprendido muchísimo ha sido Irán, Irán, pues tiene carreteras con carteles que puedes leer y que puedes entender en todas partes, con letras normales, que bueno, aquí, por mucho sabéis árabe o sabéis persa, pero los que no sabemos, pues es un problemón, es un problemón. Y en sitios, pues en los que la única población que vive, pues es población nómada, que está ahí con sus cabras, cambiándose de lugar y bueno, pues si tienes una especie ahí, pues tienes que ir a por esa especie. Y como es el único sitio donde se ha aceitado, pues hasta que no la encuentras no te vas de ahí. Y bueno, pues lo normal es encontrarte con carreteritas, si hay suerte, carreteras como esta que te permitan recorrer kilómetros y kilómetros perdidos por las montañas hasta que tienes suerte y das. Y claro, en estos viajes pues te encuentras cosas pues maravillosas. Esta es una laguna en México, la laguna de Cuixeo, pues con arcoiris triples, es una cosa que no he visto nunca, o sea, un arcoiris triple ahí en mitad de la laguna que tenía nostraceos, claro, por supuesto, estás ahí feliz. O otro tipo de lagunas como estas volcánicas en el centro de México también, que tienen la parte superficial del agua es salada y la parte profunda es dulce, entonces tienes especies de salamandras que solo viven en el fondo y que prácticamente solo salen en la superficie cuando se produce una inversión del agua y si no al revés se tiran, es una especie endémica de ese lago, subsalsum se llama la especie porque está debajo de la sal, o sea, metida ahí. Bueno, es un cráter volcánico, hay la laguna de Alchichica es esta. Bueno, pues desiertos de estos de matorrales que ocupan hectáreas y hectáreas, bueno, kilómetros y kilómetros como en Nevada, como es este, o desiertos un poquito digamos menos duros, aparentemente más duros pero que luego para la vida son menos duros como los desiertos australianos y mares de sal, que realmente son mares de sal, sal, esto es la espuma esta que se forma en los lagos salados cuando empieza a batirse la sal y que bueno, pues tienen kilómetros y kilómetros en Baja California que es donde están muchas especies de anostraceos y los lagos de sal cuando se secan, cuando ya no tienen agua pues son, bueno, aquí veis el polvo, bueno, es un día de mucho viento y aquí veis la sal levantándose del lago, pues hay especies de coleopteros que solo viven en ese momento en pleno sol en esos tipos de ambientes. De hecho hay una especie aquí en España que se llama que se llama Ficindela Imperialis, bueno, del grupo Imperialis y que solo vive en el mes, solo sale en el mes de julio en las lagunas estas manchegas y de los monedros, en el mes de julio, va a pleno sol, o sea, es una cosa, los muestreos, pues hay veces que son duros también, pues hay que subir en la altura de las montañas y uno, pues sobre todo yo, ya no estoy para estos trotes y otras veces pues toca recorrer caminando pues zonas ahí en mitad del desierto, esto es Irán, hasta que llegas a los puntos donde posiblemente estén los bichos, incluso los estudiantes acostumbrados al desierto, estos dos estudiantes son mexicanos pero están en Irán y Irán les sobrepasó a pesar de estar ellos acostumbrados al desierto como fuera y pues llega un momento en el que ya se acabó, ya no se puede más y cuando ya estás cansado pues aquí tenéis a un compañero vuestro decidiendo qué bichos van a ser procesados para ADN y qué bichos van a ser para el estudio de morfología pues en mitad de la noche mirad el color que tiene después de haber estado todo el día al sol ahí achicharrado y bueno, ya veis el sitio, bueno, por lo menos este era un hotel, por lo menos ahí había algo pero bueno, vamos a ver, ya tenemos, ya hemos ido al campo, ya hemos tenido suerte, ya tenemos los bichos, vamos a ver pues casos prácticos de cada uno de ellos, dermápteros, la especie que estudiamos en este caso es forcícola auricularia, la tijereta común, la tijereta común pues es posiblemente el dermáptero, la tijereta mejor estudiada del mundo, ahí en todo tipo de revistas pues se ha trabajado en todo, en las mejores revistas del área, se ha trabajado en cosas de histología, de fisiología, de estudios de parentales, o sea, de cuidado parental, bueno, de todo se sabe de este bicho, se sabía de todo y en 1998 un equipo francés dijo que en Francia había dos especies, o sea, que en realidad forcícola auricularia estaba representada por dos especies que no se podían reproducir entre sí y que vivían en Francia, este artículo pues pasó así como desapercibido, aunque todo el mundo se quedó ahí con la mosca tras la oreja, dices, bueno, aquí que ha pasado y bueno, como solo estudiaron en Francia, dices, bueno, pues quién sabe lo que hicieron o cómo lo hicieron, entonces nosotros decidimos, bueno, vamos a estudiar forcícola auricularia en todo su área de distribución, por eso fuimos a Irán para buscar este bicho que por cierto lo encontramos aquí, al lado de la gasolinera, aquí donde está toda la basura porque las pijeretas muchas veces les gusta así las zonas un poquito más modificadas por el hombre, fuimos a Baja California porque allá había registros de esta especie introducida y bueno, en total, además de los registros americanos, pues conseguimos muestras pues de todos estos países de Suecia, de Inglaterra, muchas de España, de Marruecos, de Rumanía, de Hungría, de Bulgaria y de Irán. Bueno, pues lo miramos y resulta que los franceses tenían razón y el linaje que estudiaron ellos, aquí está el linaje francés en este que está en azulito y el otro linaje que vivió en Francia es este rojito, muy separados entre sí, en el linaje, digamos, del oeste francés pues se encontraban también las poblaciones españolas, Madrid o Portugal, Lorenzo, Pontevedra, Cáceres, Girona y en el linaje este pues tenías todas las poblaciones de Hungría, la República Checa, Suecia, pero es que además de estos dos que habían encontrado los franceses pues teníamos un linaje en Tarifa y la Sierra del House, aquí, un linaje iraní, aquí y este otro linaje en la zona mediterránea de la península y de Marruecos. Dice, bueno, esto ya nos cambia completamente todo, de dos especies que sabemos que son incompatibles reproductivamente a tener cinco linajes muy antiguos, además, y muy bien diferenciados y esta más o menos es la distribución, este, por supuesto, es el linaje más sorprendente que está aquí, este linaje de aquí es impresionante, entonces, lo primero que teníamos que ver es, bueno, esos linajes corresponden, digamos, a cosas que puedes diferenciar morfológicamente o no, o sea, son cosas que puedes ver, entonces, tomamos todas estas medidas que están aquí, todas estas medidas que están aquí, en 114 ejemplares y comparamos, digamos, el linaje mediterráneo, el linaje atlántico y el linaje, en este caso, de Tarifa, que era donde teníamos más material, por lo que nos sale es que los de Tarifa se separan claramente, mientras que los otros sí, efectivamente, son indistinguibles, como habían dicho los franceses, son completamente indistinguibles, aquí está el linaje de Cádiz y aquí están los otros dos, el 100% de los gaditanos son reconocibles como tales. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Pues que, según el estudio de los franceses, que seguro que estaba bien hecho, los estos dos linajes son inviables, son genéticamente incompatibles, eso quiere decir que todo este linaje de aquí y todo este linaje de aquí son incompatibles entre sí. Entre los de Tarifa y estos de aquí hay diferencias morfológicas, con lo cual, estos serían dos especies normales de las que podemos estar describiendo continuamente solo por sus diferencias morfológicas, pero es que además son muy diferentes genéticamente. Con los iraníes, pues no estamos tan seguros de que sean diferentes porque lo que tienen es mucha divergencia genética, pero no tenemos ninguna otra evidencia. Y estos, si estos ya son inviables, estos que son mucho más antiguos tienen que serlo por fuerza, porque han pasado mucho más tiempo y la acumulación de mutaciones es mucho más alta. Con lo cual, hemos pasado de tener una especie, que era forficula auricularia ampliamente distribuida por todo el Paleártico introducida en América, a tener cinco. A tener cinco especies, una de ellas exclusiva de esta zona del Estrecho, exclusiva de esta zona del Estrecho, y además diferenciales morfológicamente. Y, conclusión, la especie forficula auricularia, la que lleva el nombre, que la describió Linneo, y son los ejemplares de Suecia, no vive en la Península Ibérica. Entonces, pues, te encuentras con sorpresas cuando tratas de ver este tipo de mecanismos. Aquí tenéis las diferencias, por ejemplo, morfológicas entre las de Cádiz, pues mirad la longitud de las alas que sobresalen por debajo de los hélitros y mirad las gaditanas, prácticamente, bueno, las de aquí, del house, que prácticamente no tienen, la anchura, el color de la cabeza, son animales realmente diferentes, pero que, por lo que sea, nunca nos habían llamado la atención, no nos habíamos fijado hasta que no empezamos a mirarlos genéticamente. Y luego dices, caray, ¿cómo no vimos esto antes? Pero, pues a veces piensas que es variabilidad y no te paras a pensar que realmente estás viendo algo que tiene, pues eso son casi 16 millones de años, lo que estamos viendo ahí. Otro ejemplo, aquí os he puesto antes, estos son los estudiantes, digamos, que están llevando cada uno de estos temas, son estudiantes de doctorado y cada uno está llevando un grupito de estos para su tesis. En los anostraceos, que son estos bichillos, esta foto es de una linderiela, que es una especie que tenéis aquí muy cerquita, en, 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 sí, muy cerquita, muy cerquita, y, bueno, pues es un bicho precioso que está en las charcas ahí. Estos bichos viven, bueno, ahora veremos, viven en charcos, en charcos muy efímeros que se secan enseguida, duran muy poquito, tienen huevos de resistencia y pueden estar hasta 15 años en seco, esperando a que se vuelva a llenar el charco de agua y ya están ahí, quietecitos, aquí tienen su macho y una hembra, los machos tienen las antenas muy desarrolladas y las utilizan para agarrar a la hembra durante el cortejo y son animales que se conocen desde el paleozoico, o sea, animales antiquísimos que prácticamente no han cambiado de morfología, que los más cercanos de los mismos grupos son cretácicos, o sea, antiguos, son animales antiguos. Pues los mostreros pues se hacen así, embarrándose, viven en charquitos, en zonas de cultivos es donde son más fáciles de, donde se encuentran el mayor número de especies, en charcos, pues de este, llegan hasta 4 o 5 centímetros de algunos, o sea, que no estamos hablando de bichos chiquititos, son bichos relativamente grandes que están en este tipo de charcos. En lagunas, las mismas lagunas saladas que estudiábamos, lo bueno de esto es que cuando vas al campo si la pillas secas estudias un bicho, si la pillas con agua estudias otro, entonces siempre le sacamos partido a lo que vamos, pues esta es la laguna de Lito, por ejemplo, en Cuenca, es una laguna inmensa que no tiene más de 15 o 20 centímetros de profundidad cuando más se llena y sin embargo, pues aquí hay una especie de este bicho que solo vive aquí, de la península. Charcos como este, esto es en Portugal, en el sur de Portugal, pues aquí tenemos otra especie, o en pilancones, en rocas, sobre todo en rocas graníticas, en lo alto, en zonas de montaña, están ahí en este charquito pequeñitos que tienen lo que dura el pilancón, a lo mejor son 10 centímetros de agua, lo que se seca, tienen que completar todo el desarrollo y quedarse ahí. Y lo normal, pues muchas veces es encontrarte en los lagos como este de Baja California, sí, pero bueno, nos llevamos un poco de tierra y tratamos de echarle agua y a ver si salen y muchas veces si conseguimos que salgan, o sea que no perdemos los viajes. Y lo que sale son esto, pues estos son, este es un estreptocefalus de México, aquí lleva el saco con todos los huevos, estas son las antenitas de la hembra, tiene dos, las antenas y las antenulas, esta es una artemia, un macho de artemia que vive en zonas hipersaladas, esta es una especie australiana que encontramos allí y esta es una especie de aquí de España que se conoce, es la más grande de las de acá, que se conoce en la cuenca del Duero y en la cuenca del Júcar, ahí es la de Blanquinectas. Y entonces, bueno, pues con estos animales pues hacemos lo mismo, empezamos a estudiar a ver qué tipo de diferenciación genética había entre las poblaciones y en este caso estaba muy interesado qué pasaba en la laguna esa que os he puesto antes en la foto, en la laguna de Lito, ahí en Cuenca, porque la población más cercana a esta laguna está en Hungría, estaba en Hungría, entonces dijimos, bueno, esto tan tan lejos pues esto tiene que, seguramente serán diferentes, ¿no? Uno piensa que cuando hay tanta distancia geográfica por medio pues que vas a tener cosas diferentes, sobre todo porque comparábamos de la otra especie de Blanquinecta ferox, pues comparábamos una población en Segovia con una población de Alacete, que son las conocidas en los dos lados, y entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que la distancia genética en este caso de un gen mitocondrial era relativamente alta, o sea, estaban muy bien separadas las poblaciones de Segovia y las poblaciones de Alacete, pero las poblaciones de Hungría y la de Cuenca eran idénticas, entonces, en este caso, si tú tienes, como las mutaciones se van acumulando, digamos, a medida que pasa el tiempo, si tú tienes dos cosas idénticas tan separadas geográficamente es porque acaban de llegar, entonces, pues había una propuesta por ahí que decía que los huevos de estos bichos se pegan a las patas de los pájaros ahí en el barro cuando están los pajaritos ahí y entonces, pues, de hecho, esto puede ser una evidencia clara de que estos vuelan con algún tipo de pájaro que haya venido de Hungría, algún tipo de pájaro o algún tipo de persona. En Marruecos y en Castilla y la Mancha se han hecho estudios y se ha visto que también van pegados las patas de las ovejas y del ganado cuando se mete en los charcos y van en el barro, con lo cual, muchas veces, el área que tienes de distribución era en el barro. Pues como esto era un gen mitocondrial y nosotros, los organismos, somos nucleares, pues queríamos ver realmente qué pasa en el núcleo y lo que nos encontramos, pues es que esta separación dentro de las, digamos, de las poblaciones ibéricas es una separación que realmente no se reflejaba a nivel de genes nucleares, es decir, que lo que tienes es mucho intercambio génico entre ellas, pero un aislamiento antiguo y lo mismo estaba ocurriendo con las delitos. Realmente, hay movimiento entre las dos poblaciones. Es decir, que aunque tú tengas una diferenciación alta a nivel mitocondrial, no la estás viendo en otros genes. Y este es un patrón que se repite en muchos bichos. O sea, realmente tienes mucha más movilidad de la que pensamos que hay. Otro ejemplo de este estilo es que es el genocidiocefalos, que es este que está aquí. Esta es una especie relativamente frecuente en la península ibérica. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos una cantidad de linajes mitocondriales antiquísima. Pues veis este moradito, pues el es el que está por toda esta zona, el azul es el que está por toda esta zona, el rojo está aquí, el verde aquí. O sea, linajes muy antiguos. Pero, a nivel nuclear, todos estos linajes se revuelven. Es decir, hay movimiento, hay flujo génico, hay migración entre unas charcas y otras. Entonces, aunque estemos viendo, digamos, hasta la parte histórica, estamos viendo cómo se aislaron las poblaciones inicialmente, pero las condiciones han cambiado y los bichos están siendo capaces de colonizar zonas que ya estaban colonizadas por la misma especie y capaces de reproducirse entre ellas, porque tienen mecanismos postigóticos de aislamiento, con lo cual, no ha dado tiempo suficiente para que se acumulen suficientes diferencias como para que se aíslen. Entonces, en los anostraceos no hemos encontrado especies crípticas. Todo lo que parecían especies crípticas, no lo eran. Son parte de la misma población, pero que conservan linajes mitocondriales antiguos. ¿Cuál es los tenebrionidos? Los tenebrionidos son coleópteros que viven en el suelo. La manera normal de buscarlos es levantar piedras y mirar qué es lo que hay debajo o ir por la noche con linternas a buscarlos. Y donde no hay piedras, como en Australia, que está todo lleno de cadáveres, de mueves y de canguros, hacen la función de piedras, pues lo van levantando y debajo están todos los tenebrionidos. Hay refugiaditos como si estuvieran debajo de las piedras. La de Australia es impresionante la cantidad de cadáveres que tienes en los lados de las carreteras. Es una cosa que asusta. A los tenebrionidos les encantan las zonas áridas, son los bichos que dominan en zonas áridas y esta carreterita que tenéis aquí es la carretera de La Rumorosa en Baja California y se para Estados Unidos. Bueno, está en el límite entre Estados Unidos y México en esta zona. Esto es lo que tienen que cruzar los migrantes y claro, es que uno ve esto y dice es que anda que no es difícil sobrevivir a estos pasos, ¿no? Y bueno, el horror. Y bueno, pues estas son las zonas y claro, en estos sitios que parecen sitios casi sin vida con cuatro matojos y zonas arenosas, a veces estos en Irán ya con un poquito más de humedad y ¿qué hay? Pues hay tenebrionidos de todos tipos, esta es una desmia, esta es una cifogenia que es el bicho realmente el que íbamos a buscar en Irán era este, no eran las tijeretas pero era este y si lo encontramos o como estos tenebrionidos de California que pues que son son bichos increíbles, son grandes, son bonitos, son llamativos. Bueno, pues con estos pues hemos hecho lo mismo, en este caso este es un grupo de todo el Paleártico, son el género, la tribu Asidini que es una tribu que se distribuye por cuatro zonas en Sudáfrica, en Sudamérica, en México y Estados Unidos y aquí, en la zona mediterránea occidental y este es el grupo digamos más más diverso. En este cladito que tenemos aquí que son las clorásidas que lo voy a ampliar aquí que es todo esto tenemos 140, entre 140 y 150 especies endémicas de la península ibérica y aquí en Ceuta hay otro tanto. Bueno, 150 no pero hay muchas endémicas de aquí. Es el grupo más diverso conocido de seres animales con el mayor número de endemismos en la península ibérica de todos los estudiados hasta ahora. Sin embargo, es un grupo que no se conoce nada entonces uno cuando empezamos a trabajar con este lo que se sospechaba es que el taxónomo que trabajó con esto se volvió loco y empezó a considerar que las punteaduras pequeñas diferencias aquí o pequeñas diferencias acá o que si un poquito más aliente acá pues todo empezó a describir especies como loco y el hombre pues se volvió ahí loco. Pues no, pues no. Es más, lo que nos ha salido es que no solo todas las especies son válidas sino que además pues si os fijáis lo que está morfológicamente como la abrasilla castellana que aquí tenéis una aquí hay otra y por algún otro lado hay otra más por aquí abajo es decir que la diversidad genética de este grupo es aún mucho mayor que lo que los taxónomos habían considerado y habían descrito hasta el momento es decir que va a ser un grupo aún más diverso de lo que pensábamos y eso ¿por qué? pues una de las razones que sospechamos que puede ser porque la diferenciación dentro de la península ibérica las glabrasillas estarían aquí pues estamos hablando quizá de 60 70 millones de años aquí o sea aquí en la zona mediterránea occidental en 60 70 millones de años da tiempo a diferenciarse muchísimo y da tiempo a aislarse unas poblaciones de otras y da tiempo a moverse lo curioso es que con tanto cambio climático pues si pensamos en 60 70 80 millones de años estos han pasado por los hielos del pleistoceno estos han pasado por el por el pleoceno con hipopótamos en Madrid o sea tropical tropical estos han pasado por los 5 millones de años del mesiniense con una aridificación total de todo el Mediterráneo occidental 80 millones de años dan para muchos cambios climáticos y siguen aquí o sea no estoy diciendo no estoy diciendo nada solo estoy diciendo que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de extinciones de animales pensando en cambio climático porque la fisiología de los animales puede cambiar relativamente rápido y son capaces de adaptarse a situaciones muy diferentes de las que hay manera que aunque el cambio climático esté afectando a muchas cosas y de hecho lo que se está publicando está todo indiscutible pero hay otros bichos que van a sobrevivir al cambio climático pase lo que pase a lo que no son capaces de sobrevivir es al cambio a la destrucción de hábitat a lo que le estamos sometiendo o sea la mayoría de estas 140 especies de aquí están ahora mismo en urbanizaciones en la costa la mayoría de las especies son costeras o muy cerca de la costa y están todas debajo de urbanizaciones en Almería en Murcia o debajo de cultivos totalmente hechos invernaderos entonces posiblemente de esas 140 tengamos ya 20 o 25 extintas aquí en la península y no es por cambio climático es por los burros que somos sin estudiar lo que hay otro caso el caso de las primelias otros tenebrionidos que son abundantísimos aquí en la península ibérica bueno pues aquí nos ha pasado lo mismo en el momento que te pones a estudiarlos pues resulta que te encuentras que la diversidad de estos linajes es muchísimo mayor de la que ya se reconocía que mira que había especies de estos pues no solo son todas buenas sino que además hay mucho más aún mucho más o sea hay grupos como esta hispanomelia que posiblemente tengan 5 o 6 especies nuevas bueno por aquí estáis viendo especie nueva especie nueva y solamente hemos puesto unas poquitas solo estamos estudiando unas poquitas de estos grupos de primelias otro caso el caso de los meloidos estos escarabajos los meloidos tienen tienen cantaridina que es una sustancia tóxica que provoca alteraciones en la piel y es pues lo que hace es digiere básicamente tejidos y irrita además el sistema un caballo una de estas una aceitera de estas comunes de las que hay por aquí o por allá es capaz de matar un caballo o sea una porque como el caballo no puede vomitar pues se la tragan y les digiere los riñones especialmente los riñones se han usado como afrodisiaco porque como provoca irritaciones de todo el sistema urogenital pues si se ponen pequeñas cantidades pues provoca priapismos de esos de larga duración de erecciones de larga duración que luego son difíciles de solucionar parece que Fernando el católico murió con una dosis pues tenía que tener descendencia con con Germana de Foa pues pero con esto verdad bueno lo interesante de estos bichos es que tienen un ciclo muy complejo tienen un sistema de reproducción que se llama hipermetamorfosis porque se producen varias metamorfosis a lo largo de su desarrollo pasan de una larvita como estas que tenéis aquí que es la que sale de los huevos que se sube a las flores en las flores se suben a las abejas que están aquí las abejas cuando las larvitas se sueltan cuando llegan al nido de la abeja se transforman en estas larvas que no se parecen en nada a las que había antes si habéis fijado y que se parecen mucho a las abejas y dentro de eso forman otra larva esta es la hipnoteca que es otro tipo donde luego se va a producir la pupa dentro de ese sistema todo este ciclo pueden también regularlo como pasaba con los sanostracios y pueden estar siete o ocho años esperando a que lleguen las condiciones adecuadas para que estén las abejas para que estén las flores y para que la larva de la abeja esté suficientemente desarrollada como para que con una pueda alimentarse y completar todo su ciclo o sea que esa cantidad de coincidencias por decir madre mía para que estos sobrevivan estos bichos a lo largo de la historia evolutiva pero sobreviven ¿y estos cómo se buscan? pues se buscan en flores los adultos son florícolas se están esperando a las abejas muchas veces o están ahí poniendo huevos en las flores estos son equinops como los de aquí pero gigantescos en Irán o se buscan aquí está José Luis buscando de los oídos en Arizona o se buscan directamente los nidos de las abejas que parasitan entonces aquí el sistema es un poco más violento consiste en ir con una pala con una piqueta y destruir los nidos de las abejas hasta que los encuentras a ver si estaban o no estaban entonces ahora ya esto cada vez lo podemos hacer menos porque cada vez es más difícil encontrar una colonia con abejas solitarias de las que ellos parasitan que esté que esté ocupada la desaparición de las abejas solitarias es impresionante impresionante entonces si las abejas desaparecen no solo desaparecen las abejas sino todos estos bichos van detrás porque dependen directamente de ellas entonces bueno los miloidos prefieren en ambientes semidesérticos o áridos esteparios y pues te encuentras especies como estas que corren por el suelo o como estas estas son mexicanas en las flores o esto es irán esto es en agosto tenéis un monte el monte de Amagán con cinco mil y pico metros con nieve todavía en agosto y en las faldas de este monte pues hay meloidos como estos milabris clugi bueno bichos preciosos bueno pues con estos volvemos a hacer lo mismo escogemos especies que tengan una amplia distribución y miramos a ver como son genéticamente empezamos a estudiar la citera común y nos encontramos con que estaba un montón de grupos diferenciados entonces aquí podíamos una vez que tenemos esto a nivel mitocondrial podemos tener dos situaciones o la situación de los anostraceos que cuando miras el núcleo resulta que no que está moviéndose de una población a otra solo que el mitocondrial se va quedando o bien el caso de las tijeretas que lo que tenemos es una diferenciación clara y marcada a todos los niveles o el caso de los tenebrionidos entonces este ¿de cuál era? pues lo primero que hacemos es mirar la diferenciación morfológica casi todos los linajes son idénticos menos este de aquí que es el de Cádiz otra vez el linaje de Cádiz se va pero resulta que aquí el problema no era que fueran especies difíciles de distinguir es que no las habíamos mirado bien cuando te pones a mirarlas pues resulta que hemos pintado cada uno de los linajes genéticos en un color y cuando empiezas a verles dices pero bueno ¿cómo es posible que se nos haya desapercibido todas estas diferencias enormes en la forma y en la estructura del tórax si cada uno es distinto y además es homogéneo dentro de las poblaciones y la anchura de las banditas de color pues lo mismo las poblaciones occidentales tienen banditas estrechitas las otras tienen banditas anchas y uno dice pero esto es coloración no pues resulta que esto no es coloración resulta que cuando abres con una cuchillita cortas este segmento y lo abres es un pliegue en realidad y lo que tiene es una ventana transparente donde se van acumulando los carotenos de la hemolinfa que está pasando entonces la diferencia es estructural es el conseguir que un trocito de tu de tu exoesqueleto no se quitinice o no se esclerotice lo suficiente como para que se quede negro y sea transparente y consigas ver el fluido que hay debajo o sea que es un mecanismo ya no es un mecanismo simple que si tengo un colorcito por arriba tengo otro no es un mecanismo complejo y que te permite reconocer polaciones igual que lo de arriba con lo cual en este caso pues sí que tenemos un montón de especies que coinciden a nivel genético con a nivel morfológico pues aquí fue al revés no nos dimos cuenta hasta que no hicimos el estudio genético de lo diferentes que realmente eran morfológicamente pero la conclusión es siempre la misma es que tenemos un montón de especies que no sabíamos que teníamos y están ahí o sea están aquí están en todas partes donde miras te encuentras con que lo que crees que hay no es lo que hay hay muchísimo más de lo que uno cree que hay y cada vez que lo miras cada vez que miras cualquier grupo te encuentras con muchísimo más ¿y qué pasa? pues que eso lo que decía José Luis estamos en plena crisis de la biodiversidad y bueno estos son datos de salamandras salamandras que son bichos grandes en México en parques nacionales parques nacionales que están cuidados donde la población además nativa controla el número de visitas y mirar las cifras de salamandras en un día salamandras vistas en un día en los cuadernos de campo 500 más de 500 ejemplares cero en el 2002 ya nunca más se han vuelto a encontrar o sea desde el 2002 hasta ahora cero o sea cero de todos estos grupos el año pasado bueno en 2016 describimos tres especies nuevas de salamandras de México de esta zona que ya están extinguidas ya están extinguidas o sea antes de que saliera nuestro trabajo ya nadie más las va a volver a ver nunca más en el campo ya no están y se calcula que este de este género del que hemos descrito estas pues todas las especies todas se extinguirán antes de que acabe el siglo o sea si no así simplemente por la situación en la que se encuentran entonces claro si esas son las especies que conocemos pues que que está pasando con todas estas especies que no sabemos ni siquiera que existen o sea lo que estamos perdiendo es órdenes de magnitud más de lo que creemos que realmente estamos perdiendo y eso ya si es responsabilidad nuestra es responsabilidad nuestra porque los niveles de diferenciación y los niveles de aislamiento son a nivel regional ya no estamos hablando de que desaparezcan especies por allá no es que desaparecen aquí en nuestro suelo cada día entonces bueno pues nada ya para acabar pues eso mis estudiantes que sin ellos desde luego no podríamos hacer nada de todo esto y por supuesto al Instituto de Estudios CUT y en especial a José Luis que se las ha pasado por ahí con nosotros muchas veces a la Universidad de Puerto porque nos acompañan siempre muchos de los estudios que hacemos a la Universidad de México a la UNAM y por supuesto pues eso a la financiación y las instalaciones del museo y del CSIC y a los proyectos del ministerio que son los que nos permiten trabajar en estos temas entonces pues nada muchas gracias Bueno, muchísimas gracias ya muchísimas gracias Mario como vamos un poco ajustados de tiempo si tenéis tienen ustedes alguna pregunta pues la ¿Qué es lo que se ha pasado? 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 ¡Gracias!